¿Alguna vez te has preguntado si comer pescado todos los días podría ayudarte a adelgazar? Pues hoy estás de suerte, porque en este video vamos a sumergirnos en este tema apasionante y descubrir si el pescado es realmente el aliado perfecto para una dieta exitosa. Además, analizaremos los posibles efectos de este hábito en nuestro organismo y compartiremos algunas recomendaciones de consumo que te permitirán disfrutar de este delicioso alimento de manera responsable y saludable. Si te interesa mejorar tu dieta y aprender más sobre el maravilloso mundo del pescado, échale un vistazo a lo que vamos a desvelarte a continuación. Para empezar, debemos destacar que el pescado es una excelente fuente de proteína magra y ácidos grasos esenciales, como los omega 3, que tienen una amplia gama de beneficios para la salud. Pero, ¿realmente puede ayudarnos a adelgazar? Según diversos estudios científicos, la respuesta es afirmativa. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista americana de nutrición clínica concluyó que consumir más proteína magra, como la que se encuentra en el pescado, puede ayudar a aumentar la sensación de saciedad y reducir la ingesta de calorías en general. Asimismo, otro estudio realizado por la Universidad de Navarra, en España, mostró que el consumo regular de pescado se asociaba con un menor riesgo de obesidad. Los ácidos grasos omega 3 presentes en el pescado también pueden ser beneficiosos para la pérdida de peso. En un estudio realizado en 2015 y publicado en la revista Plus One, encontró que los suplementos de omega 3 podrían ayudar a reducir la grasa corporal en personas con sobrepeso u obesidad. Además, otro estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Australia Occidental, descubrió que el consumo de pescado podría ayudar a reducir el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura en mujeres adultas. Por supuesto, es importante tener en cuenta que el pescado no es la única clave para la pérdida de peso y que los resultados pueden variar de persona a persona. Además, la forma en que se prepara y se consume el pescado también puede tener un impacto en sus beneficios para la salud. No obstante, estos estudios sugieren que incorporar el pescado en nuestra dieta puede ser una estrategia efectiva para perder peso y mejorar nuestra salud en general. Aunque el pescado es un alimento saludable y nutritivo, su consumo diario también puede tener algunos efectos en nuestro organismo que es importante conocer. Uno de los principales riesgos asociados con el pescado es la presencia de contaminantes como el mercurio, que puede acumularse en nuestro cuerpo y provocar daños en el sistema nervioso central, especialmente en niños y mujeres embarazadas. Sin embargo, es importante señalar que los beneficios del consumo de pescado superan ampliamente los riesgos asociados con los contaminantes. De hecho, la Asociación Americana del Corazón recomienda el consumo de pescado dos veces por semana como parte de una dieta saludable. Además, existen estrategias que podemos seguir para minimizar los posibles efectos negativos del consumo de pescado. Ahora que sabemos que el pescado es un alimento nutritivo y beneficioso para la salud, es importante conocer algunas recomendaciones de consumo que nos permitirán disfrutar de sus beneficios de manera responsable y saludable. Aquí te dejamos algunas sugerencias. Primero, varía los tipos de pescado. Es recomendable consumir diferentes tipos de pescado a lo largo de la semana para obtener una amplia variedad de nutrientes. Opta por porciones bajas en mercurio como el salmón, la sardina, la truncha, el arenque y el atún claro. Segundo, preferir la cocción saludable. Evita las preparaciones fritas o con alto contenido de grasa. En su lugar, opta por métodos de cocción más saludables como al horno, a la parrilla o al vapor. Tercero, controla las porciones. La cantidad recomendada de pescado para adultos es de al menos dos porciones por semana. Mientras que los niños y las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia deben consumir de una a dos porciones. Una porción de pescado equivale a 85 gramos. Cuarto, elige opciones sostenibles. Opta por pescados y mariscos de origen sostenible y evita aquellos que provienen de pesquerías no reguladas o que utilizan prácticas de pesca destructivas. Puedes informarte sobre las opciones sostenibles disponibles en tu área consultando guías y recursos en línea. Quinto, consulta a un profesional. Si tienes dudas sobre el consumo de pescado, especialmente si estás embarazada o tienes alguna condición de salud específica, es recomendable que consultes a un profesional de la salud. Pero no te vayas todavía. Si te interesó este video, te encantará el próximo. ¿Cómo preparar huevos para adelgazar? Descubre las formas más deliciosas y saludables de cocinar huevos que te ayudarán a bajar de peso sin sacrificar el sabor. No esperes más. Haz clic en el enlace que aparece en la pantalla o en la descripción para verlo ahora mismo. Y si aún no eres parte de nuestra increíble comunidad en YouTube, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para estar siempre informado de nuestros fantásticos videos llenos de consejos y trucos útiles. Te esperamos en la siguiente entrega.